¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Antes de comenzar con el video, si eres nuevo viéndome aquí en mi canal, te invito a que te suscribas. Ahí en el botoncito que dice suscribirse en el rojo, pícale allí y es gratis y no te cuesta nada. También para recordarles de que tengo un nuevo canal secundario titulado Ojera está grabando, donde prácticamente grabo mi día a día. Apenas comencé esta semana, bueno este fin de semana, y espero nos vaya bien. Gracias por su apoyo, ya somos 21 suscriptores, la verdad muchas gracias. Y bueno, después de mucho tiempo, hoy tocanse la reseña, opinión o revisión del manga de Dragon Ball, el tomo 8. Y pues comencemos. Y bueno, aquí podemos ver la puerta de Dragon Ball. Cabe mencionar, como saben, la compré en Sandbox a 69 pesos. Pero en su página oficial de Facebook de Panini Manga, anunció de que para el próximo año ya no van a costar 69, sino a 75 pesos. Y la verdad a mí me molesta un poco, ya que le van a ir subiendo poco a poco. Muchas ahorita dicen, ay que son 7 pesos los que subieron. Pero después va a ir subiendo poco a poco hasta llegar a 100 y no, pues no. Esperemos si se quede a 75 hasta que terminen todos los tomos, ya que imagínense, empezó a 69 pesos desde el tomo 1. Y son más de 40 tomos, van a terminar costando 150, pero pues esperemos si no suba el precio. De este lado podemos ver la contraportada, que es igual a la de siempre. Aquí podemos ver en el lomo Panini Manga, Dragon Ball, el número 8, Akira Toriyama y parte de la R, una esfera. Y ahí se alcanza a ver Krillin. Abriendo el manga podemos ver la portada con Goku. Un comentario de Akira Toriyama. Los personajes, aquí agregan a Upa, a Bora, a Tao Pai Pai, a Comandante Red, a General Blue, creo que sí ya apareció en el tomo anterior. Y a Asistente Black, aquí vemos a los personajes principales y un previamente de lo que ha pasado. Aquí podemos ver algo distinto, que dice Mokuhi, que significa índice, ya que siempre aparecía el título de índice. Pero esta vez le pusieron en japonés y la verdad se me hizo muy interesante. Y ahí pusieron a Olonko. Abajo podemos ver el índice. Y ahí podemos ver los 12 capítulos que incluye este tomo. Y la edición especial de Portadillas número 7, como es costumbre. Y pues aquí ya empezamos a ver todos los capítulos de este tomo. La verdad me gusta mucho, me entretuvo un buen, ya lo leí. Y hay muy buenas peleas épicas en este tomo. Como primer enfrentamiento entre Tao Pai Pai y Goku. La verdad está genial. Luego como va a entrenar Goku con el maestro Karin. Que la verdad se me hace muy chistoso ese personaje. Aquí por primera vez vemos la semilla de ermitaño. Que a cualquiera le gustaría tener una semilla de ermitaño, verdad. Para poder sanarnos de cualquier cosa. Como a mí y mis garganta y mis gripa. Pero pues, bueno. Y concluye este tomo con el fin del comandante de la patrulla roja. Y al final ya podemos ver también las portadillas. La verdad muy buenas ediciones. Podemos ver la sección de Akira Toriyama. Y respondiendo los mensajes o comentarios de los fanáticos. Y la última página de advertencia que estás leyendo al revés el manga. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Gracias por ver. De verdad, muchas gracias por ver. Por todo el apoyo. La verdad, me gusta como mi canal ya está aumentando de reproducciones. La verdad, muchas gracias a todos ustedes por apoyarme. Y sí, eso es todo por el video de hoy. Y nos vemos para el siguiente con otro video. Adiós.